A los pocos meses, nada más. Pues después... Pero escúchame, ¿tú estuviste pocos meses con él? ¿Tuviste tu hijo y de ahí estuviste con este señor que también fue por pocos meses? No. Antes de... Yo tuve una relación. Cuando le conocí a Kike, yo me separé y yo... Ah, ¿y este de antes fue el que reconoció a tu hijo? Exacto. Sí, sí, no es que lo haya conocido. Exacto. Gracias.